La cabildo gobernadora de los yuppas, Esnera Saavedra, se pronunció sobre el incidente ocurrido el fin de semana pasado, donde resultó asesinado un miembro de su comunidad y aseguró que la comunidad indígena se siente discriminada por la población civil. Discriminados, así se sienten los indígenas yuppas tras el asesinato de uno de sus miembros al interior de un bar, hecho ocurrido el fin de semana pasado en el municipio de Becerril. La víctima fue ultimada de dos impactos con arma de fuego a manos del propietario de un bar. Consecuencias allá, muchas de estas cosas vienen por la discriminación, porque aún no han entendido que nosotros fuimos los primeros habitantes de acá y siempre viene una discriminación hacia los pueblos indígenas y no solamente a nosotros. La discriminación se lo hacen a los negros, a los afros, a los indígenas y muchas veces nos toca reaccionar de esa manera por esa discriminación. La cabildo gobernadora del resguardo socorpa del pueblo yuppa, Esneda Saavedra Restrepo, dijo que una de las viviendas fueron incineradas por algunos integrantes de su comunidad, en un momento de furia, pero no es un acto terrorista, como lo insinuaron en las redes sociales. Esta situación produjo alteración del orden público durante varias horas. El día 10 de marzo, el domingo pasado, ocurrieron unos hechos donde a nosotros nos asesinan a un miembro de nuestra comunidad, de hecho, sobrino de mi mamá, primo mío, como cabilda gobernadora, asesinan a nuestro miembro de la comunidad, pues los motivos no sabemos porque él solo llegó, fue a llevarse a su hermano. Y han llegado tantos comentarios por redes, por medios de comunicación, a donde nos están algunos medios de comunicación y respetando. En vez de buscar la raíz de los hechos, la raíz de lo ocurrido ese día, nos están acusando de terroristas, de vándalos, a donde nosotros queremos y exigimos respeto para el pueblo yucpa. Hemos estado concentrados tres días desde los hechos, hemos estado concentrados, llevando, mirando, analizando, para ponerle un control como autoridades que somos. Hemos estado con el acompañamiento de los demás cabildos gobernadores de los distintos resguardos que están en la Serranía del Perijá, llevando a cabo para darle una salida a los hechos. Pero no es como están diciendo, que nosotros nos estamos preparando para envenenar, para hacer una guerra en el municipio de Becerril. Eso es mentira. En cuanto a los predios que resultaron quemados, luego que varios nativos tomaran justicia por sus propias manos, dijo que actuaron así porque los indígenas que estaban presentes tomaron represalias con el responsable del crimen de Eder Enrique Caballero de León, de 42 años. Es cierto que hubo varias viviendas quemadas, pero más no, el pueblo yucpa no se ha ensuciado las manos con sangre, solamente quemaron en el momento de rabia, porque si bien lo sabes, sí somos un pueblo guerrero de descendencias, todos somos, actuamos de esa manera, pero se actuó contra la vivienda del señor que asesina a nuestro miembro de la comunidad. Fue solamente ahí y las demás casas se incendiaron, pero fue el pueblo que participó allá. No es como dicen, señalando a dos líderes, a tres líderes, fue el pueblo que arremitió porque se llenó de rabia, de odio, como cualquiera. Así mismo, enfatizó que no acudieron a los integrantes de la fuerza pública porque los yucpac son autónomos en cuanto a la toma de decisiones y expresó que los indígenas fueron provocados desde el momento que el responsable del hecho le cegó la vida al nativo. Porque nosotros tenemos nuestra propia autonomía y también porque también las autoridades, allá ya hace rato se venía trabajando con ellos, de que nos ayudaran a controlar, porque el agresor, el que inicia los hechos, no fue de nuestro miembro, fue un miembro del municipio, un guatilla, como decimos, no fuimos nosotros. Y según ellos mismos, por ahí hemos visto las declaraciones que ellos ya habían acudido también a las autoridades, pero lo que faltó fue que ellos tenían que acudir hacia la cabilda gobernadora, en este caso hacia mí, que yo no conocía ningún hecho, y no lo hicieron por falta de comunicación también de las autoridades del municipio. Nosotros los yucpas siempre acudimos, es con nuestra propia justicia. El sujeto sindicado de ser el autor material del homicidio identificado como urdeno al Francisco Dazabeleño, se presentó ante las autoridades ayer miércoles. Fue judicializado por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego en el Palacio de Justicia de Valledupar. Por tal razón, el usbiado cuarto penal, con funciones de control de garantías, le ordenó medida de aseguramiento intramural en un centro penitenciario de Valledupar. ¡Gracias! ¡Gracias!